Hola amigos y amigas de SportsFundish, nueva semana y nuevo vídeo. Hoy hablaremos sobre el ciclismo adaptado. El ciclismo adaptado comenzó para ciclistas invidentes, los cuales utilizaban un tándem con un guía que indicaba el camino. Este deporte se disputó por primera vez en unos Juegos Olímpicos en Seúl 1988. Hoy en día para el ciclismo adaptado se utilizan cuatro tipos de bicicletas. Tandem, bicicleta adaptada, handbike y triciclo. El tándem es una bicicleta de dos plazas, pensada para deportistas invidentes donde son guiados por un ciclista con visión. La bicicleta adaptada son bicicletas convencionales con algún tipo de adaptación mecánica para poder ser utilizadas por ciclistas con lesiones neurológicas o de alguna amputación. El handbike es un triciclo con pedales adaptados para ser accionados con las manos. Están pensados para ciclistas parapléjicos o amputaciones en ambas piernas. Y el triciclo, que es similar a una bicicleta convencional pero con dos ruedas traseras, pensadas para personas con problemas de equilibrio o problemas motrices. Tanto en categoría masculina como femenina existen diferentes niveles a la hora de competir. En tándem, por ejemplo, solo existe una única categoría. Y tanto en bicicleta adaptada como en handbike, las categorías van del 1 al 5. Y en triciclo solo existen categorías del 1 y 2, siendo la 1 la de mayor discapacidad. En Tokio habrá dos tipos distintos de prueba, una en carretera y otra en pista, que comenzó a estar vigente desde Atlanta 1996. La de carretera encontramos las pruebas de ruta y contrarreloj, mientras que en pista las pruebas que se disputan son las de persecución, contrarreloj y velocidad por equipos. España ha participado en todos los Juegos Paralímpicos desde que, por primera vez, el ciclismo adaptado apareciera en los Juegos de Seúl en 1988, con un total de 8 Juegos Olímpicos y logrando 43 medallas a lo largo de todos ellos. 11 oros, 15 platas y 17 bronces. ¡Increíble! Y ahora es vuestro turno. ¿Creéis que lograremos alguna medalla en estos Juegos Olímpicos? No olvides compartir estos vídeos para llegar a más gente. ¡Vamooos!